...de casas de Cádiz, de patios, de torres, preciosos, como de fotos de época... ...y es realmente bonito, yo he estado echándole un vistazo hoy... ...es una cosa muy bonita ahí, se ve eso que están diciendo ellos... ...cuántas cosas hay que no las ves porque por exceso de proximidad... ...es bonita la idea de mirar con otros ojos la ciudad de quien parece que la pisa por primera vez... ...hombre, cuando no la tienes es cuando te das cuenta de lo que has perdido, ¿no? ...bueno, la maleta que llevan detrás está fechada en 1596... ...o al menos ese es el número que figura... ...porque claro, hay tanta información y el casco es una verdadera obra de arte... ...y en el peto llevan escrito algo que no sé muy bien qué es lo que es... ...ahora no fico... ...el Bicentenario nos viene hermanando... ...a nuestra ciudad... ...con países legendarios que al otro lado del Cerro... ...un día fuimos a conquistar... ...sin rencores ni rencillas de un pasado ya enterrado... ...hoy todo brilla pues está olvidado casi en la mar... ...las coplas de carnavales y herranderías... ...y con viajes de altos buenos y bienvenidas... ...conferencias y homenales... ...nos cambiamos hasta las llaves... ...aquí todo es cortesía... ...que el Bicentenario es para hermanar... ...sin embargo a la provincia teniéndola tan cerquita... ...corriendo la misma sangre por las venas... ...compartiendo el mismo mar y su orillidad... ...siempre estamos en pie de guerra... ...con lo grande que sería hermanarse a la Bahía... ...y a los pueblos de la sierra... ...dejarse de doblas de ida y vuelta... ...que nunca hay dinero para nuestra tierra... ...y los gaditán olvidados a quien cae... ...mientras vengan fotos para nuestra alcaldesa... ...por eso no entiendo que nos hermanemos con el Uruguay... ...y nos llevemos a muerte... ...con la provincia de Caín... ...con la provincia de Caín... ...ahí han dado en el clavo pero bien dado eh... ...han dado, han acertado... ...bueno, eso... ...así responde el público... ...lo están escuchando ustedes... ...preciosa letra...